...mascando un poco en esa defensa mientras vemos la lluvia de peluches. Efectivamente, también lo hemos visto, por ejemplo, esta mañana en Iribilla, en el Bilbao-Orena, en una iniciativa que muchos clubes llevan a cabo, que también nos encanta, por cierto, porque luego todos estos peluches van a parar a manos de chavales y de chavalas, que esta Navidad, pues de otra manera, a lo mejor se hubiesen quedado sin un regalo, ¿no? Con previa desinfectación. Obvio, obvio. Muy bien, ¿eh? Pero ya ves todo los peluches están nique, están niquezados, nuevecitos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esa lluvia de peluches solidarias, que yo no sé si nos importó del baloncesto americano, de high school o de universidad, también con fines solidarios.